y morimos bienvenidos a Loot Hero DX juego independiente y vamos a hacer unas primeras impresiones no he jugado nada iniciar bueno, aparentemente un dragón azotó una tierra se necesita un héroe para salvar el asunto vamos a ver ok iniciamos este es el típico juego de click de ir acumulando ok, nos desplazamos con el mouse y haciendo click hacemos los ataques y aquí vamos comprando ok defensa ataque ok hay que ir comprando bien defensa crítico bueno, se puede dejar hasta pisado perfecto 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 bien más ataque ok ok todavía no tengo me regreso críticos y el personaje va mejorando bueno bueno es un juego para pasar una tarde para es un juego para pasar una tarde mientras se hace algo más se espera que se renderice un video bien matamos al monstruo excelente bueno, está interesante porque por lo menos vamos avanzando de mapas que imagino que podremos repetir los mapas para imagino que podremos repetir los mapas para ganar más dinero para avanzar porque llegar a un punto donde nos quedemos trabados imagino bien y bueno, los logros chévere bien velocidad me gusta excelente y morimos críticos y lo conseguí de milagro y si, lo único que hago es dejar el botón izquierdo pegado haciendo clic clic y él automáticamente avanza dificultad 3 claro pasa lo que digo tocará regresar en algún momento atrás para rehacer zonas para tener la posibilidad de de no sufrir tanto aquí e insisto e insisto es un juego para pasar el ratico sencillo chévere pero tampoco piensen que es una obra maestra de la complejidad ¿no? o sea está bien pero hasta ahí oh ese si lo dice papilla de todos modos me parece entretenido pues me gusta me falta un poco bien bien morimos perfecto y nada bueno eso sería el juego como tal no hay mucho que ver ven aquí ya me están dando paliza pero como podemos seguir haciendo esto pues vamos avanzando claro que me imagino que cuando llegue al monstruo de aquí me hará puré ven dicho y hecho todavía no tengo ven que aquí ya está sugiriendo ir a los niveles inferiores para hacer grindeo para poder subir nivel y poder atacar bien a este exactamente pero bueno es lo que digo pues ya este es el juego esto es lo que se ve y bueno la idea sería ir a niveles eh inferiores para eh poder grindear y subir de nivel y avanzar pero lo que digo es un buen juego para es un buen juego para como se dice para pasar el tiempo para entretenerse un rato así que nada pues nos vemos en un próximo si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad y si te gustó y si te gustó